Otra madrugada y la luna me habla de ti Me narra los momentos que a tu lado compartí Tiene el mismo brillo que refleja tu mirada Tiene la inocencia en la que me brinda la calma Eres parte de mi, eres mi composición Eres la palabra que completa la oración Eres mi suspiro cada día en atardecer Eres mi pensamiento cada día en amanecer Y no te perdiré, te lo puedo asegurar Por tu amor lucharía sin cabines del final Yo quiero verte reír, entregar parte de mi Tomarte de la mano y de todo lo malo ir Tu mirada, tu sonrisa, también tu forma de ser Hace que este rapero se enamore más de usted Y no tenga miedo, tan solo eléjame a mí Le aseguro que de esto nunca se va a arrepentir Take me away from here All today again You know I see it all so clear The morning after the rain And I worry all the time It's coming around me family Maybe I'm just going crazy No, 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 no No, 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 no Gracias.